¿Por qué cumplimos cinco años hace realmente poco, fue un evento muy importante y sentí que había muchas palabras que habían quedado por decir. Y quiero decir que estamos cerrando un ciclo, estamos cumpliendo cinco años y estamos llegando a otra instancia en este momento. Para nosotros es muy importante el día de hoy, estamos cerrando este ciclo que no puede ser tan emocionante como lo es en este momento. Gracias a los artistas, gracias a todos ustedes, nos debemos a ustedes, siempre, todos los que están en esta escalera y todos los que están allá, que veo millones que han sido parte de esta casa. Connie, gracias, Fernando, Michael, aquí arriba, Camilo, este man, aquí hay millones, las chilenas, gracias por su confianza. Nos debemos a los artistas y gracias a todos por hacer parte de esta casa, esta casa es su casa y queremos que siempre lo sea. Gracias a toda la parte administrativa, gracias a publicidad, gracias a Javi y todo su equipo, gracias a Comunicaciones, gracias Braulio, gracias Ana, gracias a todos los que han trabajado ahí, gracias Tatiana, gracias a gestión, gracias a producción, gracias Oscar, gracias Camilo, Michael, Chaterin, Pachito, gracias a Comercián, Rubén, eres una parte importantísima de esta casa, gracias por llegar a este corazón, Alejandro, a la escuela, Quique. Hacemos muchas cosas en esta casa, caseo, producción, etcétera. Hacemos muchas cosas en esta casa y estamos muy orgullosos. A la vez que estamos cerrando este proceso, venimos de estar ayer en el Chocó trabajando con víctimas del conflicto armado, mujeres que vienen de Oaxaca y de millones de masacres, trabajando con el arte para transformar todos estos universos que nos tienen muy orgullosos. Eso es Casa Ensamble, somos una campaña social, somos una escuela maravillosa y somos todo esto que está aquí, viendo todos estos espectáculos, 10 salas en simultánea, estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Quería simplemente dar las gracias a ustedes, dar las gracias a todos, dar las gracias al público, a los amigos, a todos los que hacen parte de este ensamble, gracias. Gracias a todos ustedes. Estamos cerrando un ciclo que para nosotros es muy importante estos cinco años, así como estamos cerrando uno, estamos abriendo otro. Ahora somos Casa E, bienvenidos, esperamos contar con ustedes siempre y quiero ofrecer un brindis por este 2014 lleno de arte con ustedes. Gracias. Gracias.